El origen de este día se remonta a las numerosas manifestaciones de las mujeres obreras que reclamaron el derecho al voto, a mejores condiciones de trabajo y a la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es una desigualdad aún existente en el mundo entero, sin diferencias de culturas ni estatus social. Agua de Coco quiere valorizar a la mujer en Madagascar como en cualquier otro país y concederle el sitio que debe ocupar en la sociedad y en la economía en general. Lo más importante para mí es ser feliz. Soy una mujer épanohada. Soy una mujer independiente. Puedo decir que tengo un hijo, puedo ocuparme de toda mi familia, puedo acceder a los necesarios de toda mi familia. Las dificultades y las contraintes hay siempre en la vida. Y yo también, como mujer, y especialmente aquí en Madagascar, me he conocido mucho. El hecho de tener trabajo, el hecho de tener la confianza de los hombres, todo en siendo también una mujer celibata en la vida. Yo no soy sola para mi hijo, para mi familia. No era fácil. Pero, como dije, la solución es tener confianza en ti, que tú crees en ti, que tú vas y llegar. Que tú puedes ser como todo el mundo, incluso si tú eres una mujer celibata, incluso si tú no eres como todo el mundo de todo lo que tú querías llegar. En Madagascar, una de cada dos mujeres se casa antes de los 19 años. Tres de cada cuatro hogares son dirigidos por un hombre, mientras la mujer se ocupa de la mayor parte de las tareas domésticas, como la colecta de agua y leña. En la actividad laboral, la mujer gana un 30% menos que un hombre, habiendo una misma cualificación. Solamente un 20% de los puestos políticos son ocupados por mujeres. El abandono escolar es más frecuente en las niñas. A menudo, las esposas y las hijas no heredan, y por ello no poseen patrimonio alguno. El 53% de las mujeres malgaches son víctimas de violencia de género o abusos sexuales. Mientras la desigualdad entre mujeres y hombres siga existiendo, tendremos el deber de denunciar esta injusticia y celebrar este día. ¡Gracias! ¡Gracias!